Te vi en la oscuridad, yo vi tu luz Me hiciste ver que yo era mejor Bailamos sin parar, fue tanto alcohol De ti cuidé al ver que ya no podías más Y tú con tu risa tonta, no estoy ebrio, ¿qué más daño? No importa Cerca de mí quiero que estés Dices no, quiero estar sola conmigo, quédate ahora Creo que tú debes descansar Yo te amaba y no, lo viste amor Pues pretendía al pensar que todo iba a acabar Yo te necesité, no lo mostré Quiero contigo estar hasta viejos llegar Dime que no te irás Dime que no te irás El desayuno yo prepararé Un beso y un café yo te daré Y a nuestros hijos yo voy a cuidar Y agradecer a Dios al llegar Y tú con tu risa tonta Si estoy viejo, ¿qué más daño? No importa Contigo yo quiero bailar Estás tan bella como siempre Lo que soy es muy evidente Me haces amarte más y más Enamorado estoy Entiéndelo Frente a ti el oro pierde todo su valor Mira, no soy amor Juntos tú y yo Quiero contigo estar hasta viejos estar Dime que no te irás 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 Hola chicos y chicas Estoy muy agradecido con su colaboración hacia el canal Gracias a su apoyo estamos creciendo Y esperamos seguir haciendo Con el apoyo de todos ustedes Gracias a todos